vuelvo a repetir como en otros vídeos la puesta en escena que tienen los parques nacionales la información los museos están muy pero muy bueno ahora vamos en el visitor center para agarrar un mapeita el sueño que llevan cuatro ruedas con la vagabunda con ciro los niños pasamos viajando rompiendo barreras nuestras venas son las rutas somos sangre que la cruzan viajamos sin destino y sumamos más amigos no te pierdas ya que es a la aventura familia rutera no te pierdas no te pierdas desde enero hace cinco meses que estamos arriba del motorhome están viajando ustedes mismos manejando todo el camino todo el camino desde miami hicimos la costa este de estados unidos nos cruzamos al oeste y ahora nos queda un mes para salir está bien está bonito una aventura una aventuraza y bueno llegamos a la vega nos mató el calor y eso que ahora estamos todavía estamos bien porque el verano ya empezó pero por alguna razón no hemos llegado a temperaturas que usualmente llevan ah si nos morimos nos morimos nosotros llegamos antes de ayer que dormimos en el motorhome no podíamos dormir sin aire no podíamos dormir y bueno hicimos el esfuerzo de sacar dos noches acá dijimos bueno es necesario es necesario 49 no no ahí no lo aguantamos ahí no volvemos acá no es que todo el mundo todas las casas tienen aire acondicionado claro y luego en invierno es otro clima en invierno baja digamos no se cuanto sea en celsius pero baja como aquí en las vegas baja lo más frío a 43 que quiere decir que unos 10 grados 43 20 si 10 12 por ahí y nos gustó los toboganes de agua eso lo disfrutaste hoy si ahí decía me voy a tirar si tienen si están manejando una una rv pueden irse a al gran cañón no? si fuimos ahora la idea es ir para el lado del oeste mira california pero la próxima parada sería el valle de la muerte si? estuvo ayer estuvo a cuantos 122 yo vi hoy lo chequee que estaba como bajando un poquito y bueno igual vamos a pasar bien temprano y nos vamos a sacar unas fotos si miren que preciosura esta calle del antiguo las vegas como lo levantaron la pantalla gigante arriba del techo increíble muy lindo mucha luz las vegas y saludamos al chico hola el saludador porque él es saludable por eso dice hola siempre muy pero muy lindo y acá hay música en mi boca que te llego en mi? uuuh uuuh bravo uuuh 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 uuuuh si de bumbia si señor uuuh ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué sale ahora Llegamos tarde del otro show Pero el otro sigue Miren las barras, ¿no? A la calle Terrible ¡Suscríbete al canal! 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 Miren los tragos ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos saliendo de Las Vegas y venimos al cartel de bienvenida, nada que ver. Está pegadito acá al aeropuerto donde dormimos el otro día. Fue cerquita de donde dormimos la primera noche. Miren la fila para la foto. Y bueno, Gaby no me acompañó porque hace un calorazo terrible, el Audi duerme adentro. Pero bueno, no quería dejar de tener la foto característica. Y le haces una fotito de costado, con la persona que se posa. Y no pasa nada. Bueno, me saqué una selfie, me sacaron también de costadito, se veía la gente. Y después entre pase y pase de gente saqué un par así solo al cartel que está muy lindo, muy bien armado. Le damos la despedida oficialmente a Las Vegas. Nos vamos a la zona de Dead Valley, que también obviamente es verano y vamos a ver si mañana bien, bien temprano encaramos la recorrida. Nos queda de paso para Sequoia. Así que vamos a hacerle frente al calor, al calorazo, lo mejor posible. Para después ya a Sequoia y California que esté un poquito más temprano. Ya estuve chusmeando la temperatura para bien de todos. Bueno, venimos a buscar, buscar el precio de la historia de esta serie famosa que está en la tele con este muchacho. Que no parece ser nada, me parece. No, vamos por 24 horas, dice así, tiene que estar. Vamos a chusmear nada más, a sacar unas fotitos y seguimos camino. Vamos a chusmear nada más, a sacar unas fotitos y seguimos camino. Para mi amigo escarcito, 799, el cuadrito acá de Karate Kid, zarpa. A ver si llega a ver, no veo mucho los muñequitos, no llego a ver los precios. Está muy, muy bueno, muy bueno. El cuadro de Michael Jackson, Freddy Mercury, se me ha avisado, fue la 6.000 dólares muchachos. Michael Jackson hizo en la foto, a ver el de aquí, el de aquí, 1.500 dólares. El de aquí, el de aquí, con algunos fans. Zarpa. El de Hendrix, un Hendrix 2000. Bueno, ahí para que tengan un poquito de idea. A ver, este es el tío rico, 1.500 dólares. Tío rico con los sobrinos. No, muy bueno. Muy bueno la movida que hicieron. Con la serie y con todo. Bueno, se ve todo sucio el parabrisas, pero estamos entrando a 10 pales y el Valle de la Muerte. A puro ritmo porque es viernes y nos agarró la sombrita, estamos un poquito más liberados del calor. Llegamos a un lugar para acampar en el medio del desierto. Está el señor, ¿con quién estás ahí? Con Donald. Con Donald. Después de bailar un rato adentro. Nachito, contento, porque está medio fresquito acá. Miren qué postal tenemos ahí. Y además salí de los juegos. Salió de jueguito. Y jugamos a los juegos. Sí, muy bien. Un atardecer espectacular, anochecer ya. Y aprovechamos a descansar un poquito. Aprovechar esta luna que está ahí. Esta luna es amarilla. Hermosa, ¿no? Sí, hermosa acá y arriba. Está caminando. En la puerta o a 15 millas más o menos de la entrada de Dead Valley, del Valle de la Muerte. Así mañana lo hacemos bien, bien tempranito. ¿No, Gabriota? ¿No es temprano? ¿No es mucho calor? Por el calor. Así lo evitamos. Y estamos contentos porque después de Dead Valley, que es Sequoia, tenemos un par de horas. Ya ahí hay temperatura, pues bosque, todo bosque. Temperaturas lindas. ¿Qué decías? ¿Me vas a enfocar la colita? Sí. Nuestros seguidores no saben qué hago con estas colitas, Gabriela. Bueno. Los despido con esto. Cuando estaba así muy oscuro. Miren los colores, ¿no? Esta parte re clarita. Sí. Es raro como quedan las piedras. Sí. No, no. No, no. No, no. Estas son las mesquites. No, no. No es el viento que hay. Vamos llevando a la tierra. Viene aquí allá. Bueno. Paramos. Va a sacar una fotení nomás. Y ahí por el paso. La mamita sola ahí. Los colores de las piedras y mismo la vegetación en el camino siempre tiene su toque para analizar y para ver. Obviamente que con el calor y todo no es que podemos hacer senderos y todo. Pero está bueno. Está bueno para pasar. Está bueno y esperamos con ansias la sombra del otro parque que vamos a ir mañana seguramente, Secuoya. Así que vamos con todo. Me gusta esta imagen, mirá. La recta, ¿no? Larga. Todo el valle de la muerte y la montañita. Bueno, paramos en el visitor center para agarrar un mapeita. Aprovecho y al baño. Y bueno, a ver qué onda. Es conveniente otra época del año. Obvio, lo recomiendan esto. Más en invierno, en otoño. Donde se puede estar un poquito más, ¿viste? Pero bueno, acá la idea es pasar durante la mañana y evitar el calor sofocante. Acá, por ejemplo, voy a filmar del otro lado. Acá te pone los grados Fahrenheit. Que hace ahora, capaz, ¿no? Esto sería... O la máxima. Ah, no, no me da ahora, ahora, ahora. 103 y 39. 39 centímetros y Falejé y 103. Vamos. Vuelvo a repetir, como en otros videos, la puesta en escena que tienen los parques nacionales, la información, los museos, está muy, pero muy bueno. Es muy didáctico. Y se puede un poco apreciar lo que era en su momento, ¿no? Terrible. Acá la gente, lo que pasaba para cruzar acá. Por eso Valle de la Muerte. Porque los que cruzaban, querían cruzar para el Pacífico, los primeros exploradores, morían en el Nintendo. Porque el clima tan hostil de acá, los kilómetros que tiene esto, no lo soportaba nadie. Está terrible. Y los que se animaban, extraían tipo, no sé qué tipo de piedra era. Ahora después los voy a abrigar un poquito más. Pero se venían igual a extraer eso porque, obviamente, les daba dinero. Pero bueno, pasaron muchos años hasta que esto se pudo hacer visitable o que puedan pasar. Ya, una imagen dice todo, ¿no? Morían acá los animales, los cuervos se aprovechaban. Muy bueno. Los colores que tiene esto. Increíble. Es raro el paisaje. Desde la ruta se ve como de costadito, pero miren qué. Qué raro, ¿no? Qué capricho de la tierra, de esta parte. Para cheque. Ahí está como a Mala, Auti, hola. Bueno, son las 9 de la matina y hace un Lorca allá. Así que aprovechamos esta caminatita que era corta. Desde el auto se veía el mirador, así que paramos. Si no, hoy vamos a evitar la caminata. Pero muy lindos los paisajes y el significado de acá del Valle de la Muerte. Lo que costaba cruzarlo en su momento, ¿no? Un clima complicadísimo. Pero bueno, como todo, tiene su parte linda. ¿Vamos? Vamos. Señoras y señores, estamos estrenando, de alguna manera, el aire acondicionado para almorzar fresquito. ¿Cómo está el aire ese, Nacho? Sí. Espectacular. Está espectacular. Si no hubiéramos cambiado el aire, ya estuviéramos goteando. Ya estuviéramos muertos en el Valle de la Muerte. Nos hubiéramos muertos. Sí, en el Valle de la Muerte. Y el señor está rompiendo, ¿qué? La hueva. Sí, está rompiendo, la hueva. La vio, te hago opinión sobre el aire. Que la verdad que al toque, con el calor que es afuera, enseguidita empezó a dar fresquito. Una parada técnica bien refrescante. Les voy a mostrar lo que es afuera, porque afuera es un infierno y es bien desierto. Yo igual paré en el árbol más grande que vi. En el árbol más grande que vi. Mira, tenemos una sombrita. Una sombrita, pero miren lo que es el ambiente, ¿no? Bien, bien desierto. Ya salimos de la entrada, como viste, del Valle de la Muerte. Y bueno, se hizo el mediodía, así que ponemos algo y vamos a seguir. Pero miren el ambiente desalador y de desierto. Ayer dormimos en el desierto y hoy vinimos a comerlo. Me llaman la atención mucho estos árboles. Este es gigante. La de años que debe tener este. Muchos, muchísimos. Porque después hay un montón, chiquititos. Tienen como pinches. No sé si es una especie de grado. O sea, no sé. Pero bueno, acá... Como estudiamos con Nacho ahora los biomas y todo uno refresca. Y sabemos que las plantas que se mantienen acá en estos climas tienen su método de defensa. Que son pinches. Todas las plantitas. Pinches por los despedadores, por los animales. Entonces se protege. Y por otro lado, el tronco es ancho para acumular la mayor cantidad de agua posible. Miren esto. Qué raro que es. Bueno, para mostrarles un poquito de dónde estamos, hay una cosa. Qué linda, linda experiencia también. En un físico de estos. Cada vez que nos vamos a averiguar. Miren esto. 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 Miren esto.